Hola, mi nombre es Laura Fernández, soy investigadora del área de Alimentación Saludable de la División de Salud de Tecnalia y hoy nos encontramos en la Feria de Food for Future para enseñaros algunos de nuestros desarrollos. Trabajamos en el desarrollo de ingredientes y alimentos del futuro, para ello principalmente aprovechamos los subproductos que bien pueden venir de la uva, de diferentes tipos de luguminosas o vegetales, para obtener principios activos que luego podamos incorporar a los alimentos. Actualmente una de nuestras líneas es la obtención de nuevas fuentes de proteínas, también con el fin de obtener concentrados proteicos y además para obtener hidrolizados y péstidos, bien por hidrólisis enzimática o por fermentación, que nos permitan obtener péstidos hidrolizados con propiedades funcionales o tecnológicas para luego su aplicación en diferentes ámbitos de la alimentación.